¡¡¡¡¡ishing!! ¡Hola, señores! ¿Qué tal, cómo están? Estamos haciendo... Nuestro bus estáis pronto de salir a la ciudad de Ica así que vamos a ir a conocer las huacachinas de Ica. Van a la estructura de Ica... El pasaje económico está a 40 soles y dura más o menos 6 horas y media. Bueno señores, hemos llegado a la ciudad de Ica, hemos quedado en un hotel que gastaba 25 soles por persona, así que si quieren llegar, ahí les voy a dejar el lugar para que ustedes se puedan hospedarnos cuando venga la ciudad de Ica. Hola que tal gente, ya hemos amanecido el día de hoy a Ica, hoy día vamos a ir a pasear a las ricas huacachinas, ya no picas, yo tu que dices, no se pueden salir del hospedaje ya, el hospedaje está muy bonito, donde nos estamos quedando es muy bonito, tiene cosas interesantes y está algo económico si quieren venir ustedes a, ese es el sitio donde nosotros estamos quedando en el hospedaje, está muy bonito, lleno Pikachu, tu que dices, manda saludos ahí para la gente, saludos para la gente de Ayacucho, ¿está saliendo gringo? ¡Hola muchachos! ¡Estamos! L Grupo Especia ¡Gracias! 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 ¡Es peor el carro que no se voltea! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.